Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal y limitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito. Un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número uno y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. De la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. Hola, 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 querida familia de Autores de Éxito. Muy bienvenidos a su hogar, a su familia, a este espacio de crecimiento ilimitado, a este espacio de éxito y felicidad, a este universo donde crecemos juntos. Y hoy te traigo a un invitado espectacular. Desde Saltillo, Coahuila, México, te presento al autor, bestseller internacional, Oscar Delgado. Bienvenido, Oscar, a tu casa, a tu familia, Autores de Éxito. Muy bienvenido. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, amigos, que nos ven, nos escuchan por este maravilloso programa. Pues, como siempre, un placer, un honor, una gran responsabilidad, este, participar. Y, como lo comenté con Analia, este es un momento de alegría, de fiesta. Así que, permítame, pues, ponerme cómodo y vean estas áreas verdes donde tú sientes el sol, sientes el aire. Y, bueno, listos para disfrutar de esta plática amena, querida amiga. Gracias, gracias, querido Oscar. Permítame decirles, querida audiencia, que Oscar Delgado es una persona que admiro muchísimo. No solamente como autor de éxito, como conferencista de éxito, sino como inventor, como catedrático universitario, como padre de familia, como filántropo. Es una persona que tiene muchísimas cualidades y todas unidas hacen algo maravilloso. Es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Tengo el honor de conocerlo personalmente, de haberlo estrechado en un abrazo, cuando tuve el placer de conocer México. Y ahí, en mi México, querido, mi segunda casa, mi segundo hogar, conocí a este caballero con todas las letras, llamado Oscar Delgado. Y, bueno, Oscar, te cuento que este programa se transmite para todo el mundo, a través de la producción de Al Día Media, desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. Este programa se transmite a todo el globo terráqueo. Y, bueno, nuestros televidentes, nuestra audiencia, quieren conocerte. Y la pregunta que te voy a hacer ahora, querido colega, querido amigo, es ¿Quién es Oscar Delgado? Y quiero que cuando pienses en la respuesta de quién es Oscar Delgado, puedas detenerte a recorrer toda tu vida, a contar a la audiencia quién es este gran hombre, este gran caballero Oscar Delgado. La audiencia te escucha, querido Oscar. Gracias, amiga. Híjole, cuando tú le preguntas a una persona quién eres tú, y si quieres recibir una respuesta seria, una respuesta profunda, inevitablemente vas a invitar a esa persona a hacer un ejercicio profundo de una reflexión sobre quién eres tú, ¿verdad? A qué has venido al mundo y cuál podría ser tu legado. Pero, bueno, tratando de sintetizar la respuesta, creo que Oscar Delgado lo puede definir una palabra, y esa palabra, sin dudar a equivocarme, es creativo. Yo me considero una persona altamente creativa, creativo en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales, y bueno, siempre ando viendo la forma de ver las cosas, ver la vida, desde un punto de vista siempre enfocado en el cómo sí se pueden hacer las cosas, en vez de cómo no las puedo hacer. Así que, ¿quién es Oscar Delgado? Bueno, pues, para aquellas personas que nos están viendo alrededor del mundo, bueno, te digo, te doy mis datos generales, soy una persona de 53 años, casado, tengo cuatro hijos, Jessica de 29, Jennifer de 25, Fernanda de 23, Oscar de 19 años, y bueno, pues, felizmente soy un abuelo, de todos los títulos que me mencionaste, Analia, son muy gratos, muy halagadores, catedrático, inventor, escritor, todo es correcto, pero al final del día, yo me quedo con ese título de ser abuelo, cuando tú eres abuelo, abuela, según sea el caso, es una de las dichas más grandes que pueden tener las personas, ver a su segunda generación, en esa generación donde tú te puedes reflejar, esa generación donde indudablemente tú disfrutas a tus nietos, porque ya no tienes la, ese compromiso, esa responsabilidad de la crianza, de ser un proveedor, sino estás en una etapa de tu vida, en el cual, pues, gozas de, no sé, alguna estabilidad emocional, una estabilidad financiera, y bueno, pues, digamos que son, en pocas palabras, la cereza de tu vida, así que, bueno, pues, soy un mexicano, viviendo aquí en el norte de, de mi país, y, y si alguien me, me llegara a preguntar, a lo mejor me estoy adelantando a tu siguiente pregunta, ¿cuál sería tu legado? o, este, pues, yo les, yo les podría decir que, básicamente, llevo tatuado en cada, poro de mi piel, en cada, célula, esa misión, creo yo que, que, ha sido, será, hacer de la mejora continua familiar, mi misión de vida, así que, creo que con esas, este, palabras, con ese mensaje, la audiencia, puede conocer un poquito, ¿verdad? ¿Sobre quién es Oscar Delgado? Excelente respuesta, bravo, esto se merece las porras, esto se merece una celebración, hacer de la mejora continua, una realidad mundial, y bueno, ahí vamos a comenzar, a conocer un poquito más, a este gran autor de éxito, porque justamente, este programa, se llama Autores de Éxito, porque alrededor del globo terráqueo, vamos conociendo, a grandes autores de éxito, que dejan su legado, para las futuras generaciones, y quiero, tomarme, este, un minuto, para contarle a la audiencia, una anécdota, hermosa, hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, Oscar compartió conmigo, algo divino, era, vísperas de Navidad, y él me dijo, que para su pequeña nietecita, iba a preparar una caja, y en esa caja, iba a poner, uno a uno, todos los libros, donde él, se ha destacado, donde él, ha brillado, como un auténtico, autor de éxito, como una persona, que está, trascendiendo, en idioma español, en idioma inglés, alrededor del mundo, y también Oscar, me dijo, tal vez mi pequeña nieta, no entienda, el objetivo, de este regalo, pero yo sé, que con el correr de los años, ella lo va a valorar, y esta va a ser, mi forma, de dejar mi gran herencia, mi gran legado, para mi nietecita, y para mi familia, y para las generaciones venideras, y eso, fue algo, que a mí me quedó, en el corazón, latiendo, como algo precioso, realmente, poder regalar, a su pequeña nieta, esa caja, con ese tesoro, que son sus libros, yo tengo el honor, de tener todos los libros de Oscar, soy extremadamente admiradora, de este gran escritor, que verdaderamente, escribe desde el corazón, y quisiera Oscar, que pudieras contar un poquito, a nuestra audiencia, de esta primera joya literaria, de este primer libro, que abrió, tu corazón hacia el mundo, visión, somos Kaisen, que es visión, que es Kaisen, que es la mejora continua, y que es eso, de la mejora continua, familiar, ese objetivo, tan grande, que te has fijado, y yo sé, porque te sigo, y porque veo tus conferencias, y leo tus libros, que lo estás haciendo, una realidad, pero nuestra audiencia, quiere saber más, Sí, gracias Tanalia, gracias por la pregunta, y bueno, viene siendo, la concepción, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo vino ese libro al mundo, ¿verdad? Algo así como, voy a hacer una analogía, así bien breve, cuando me preguntan, Oscar Delgado, ¿cómo venís tú al mundo? Le digo, bueno, pues, creo que papá, vio a mamá, en un baile, y papá, con esa mirada, dijo, quiero, y creo que mi mamá, le correspondió esa mirada, diciendo, yo también, y bueno, creo que de esa manera, fuimos llamados, a venir al mundo, bueno, y bueno, pues, producto del amor, y es precisamente, el producto del amor, de una pasión, que es como nace ese libro, este, en, hace algunos ayeres, unos años atrás, en mis tiempos de, de estudiante universitario, cuando, en esa etapa de tu vida, somos soñadores, somos, idealizamos, tenemos ideales, que podemos vivir, y morir por ellos, y entonces, uno de esos, este, ideales, fue, yo me encontraba, trabajando en una empresa, de, de, de manufactura, electrónica, automotriz, y bueno, me pregunté, y te acuerdas, de los, de lo que les acabo de decir, una persona creativa, una persona que siempre está, este, que es curiosa, y me hice la pregunta, creo que una pregunta correcta, ¿qué pasaría, si las herramientas, las metodologías, que nos enseñan, en estas empresas, de clase mundial, que están probadas, y que obviamente, hay una, pues, hay una, ¿cómo se llama? un beneficio económico, un beneficio, a los accionistas, que tienen esta empresa, ¿qué pasaría, si esas mismas herramientas, la usaran, los trabajadores, pero en sus casas, en su vida personal? Y bueno, pues hace, alrededor de 25 años, que me hice esa pregunta, y, y nació, ese libro, Visión, el nombre, pues es obvio, tienes que tener, una visión, ¿verdad? hacia donde te diriges, y la visión, que quiero compartir, en esos libros, es, esas herramientas, que si tú las usas, en tu vida personal, en tu vida familiar, seguramente, no digo seguramente, estoy seguro, porque, al ser catedrático, de la Universidad Carolina, aquí en Saltillo, esa metodología, la he puesto, en práctica, con mis alumnos, entonces, te puedo decir, que es una metodología, 100%, validada, con resultados, si alguien, de tu audiencia, me dice, Oscar, usted, cállese, usted es un mentiroso, yo le voy a decir, respeto tu forma, de pensar, aunque no estoy de acuerdo, pero en cualquier momento, yo te puedo invitar, a mostrarte, las evidencias, sería, un guante blanco, pero bueno, eso es lo que yo les quiero decir, compañeros, así nació ese libro, nació de una, de la curiosidad nata, de esta persona, diciendo, si las herramientas, que usan las empresas, les hacen, obtener, grandes beneficios económicos, qué pasaría, si esas herramientas, las aplicas, a tu vida personal, y esa, es así como nació, ese libro, y volviendo nuevamente, siendo una persona creativa, no quiero crear un libro, de literatura, no sé, científica, muy elevado, hacer un libro aburrido, yo no quiero que termine, ese libro, en un estante, en una, librería, yo quiero ser, como ese dulce, como ese dulce, popular, que todos los niños, lo agarran, lo saborean, y lo disfrutan, en lugar de ser un dulce, inaccesible, caro, y es entonces, como, en ese libro, de visión, uno de los componentes, es que, hay una novela, y esa novela, narra, la vida, de los trabajadores, desde trabajadores, de línea de producción, hasta la vida, de los gerentes, esos tomadores, de decisiones, y muchas veces, nuestra vida, tiende a ser, tan rutinaria, tan monótona, tan predecible, y entonces, cuando tú estás leyendo, el libro visión, en primer lugar, te vas a sentir, identificado, vas a decir, wow, están describiendo, mi vida, palabra a palabra, y es así, siguiendo la fórmula, de James Cameron, cuando hizo su película, el Titanic, en el cual, él está narrando, una historia de amor, y está narrando, pues, la historia del Titanic, ese barco, el más lujoso, donde, pues, hubo un accidente, y se hundió, narra, una historia de amor, que nos tiene todos, con ese hilo, conector, prendidos, y es exactamente, yo digo, si a James Cameron, le funcionó, bueno, pues a mí, tiene que funcionarme, vas a encontrar, en ese libro, una historia, que te va a, a, a envolver, y de pasada, bueno, pues vamos, vas a encontrar, conocimientos claros, accesibles, en un lenguaje, muy accesible, en que tú puedes encontrar, todo lo relacionado, a la mejora, continua, familiar, ¿cómo ves, Analia? No, lo veo espectacular, vos dijiste, Oscar, que una de las cualidades, que te define, es ser creativo, yo agrego innovador, y justamente, a mí me parece, una idea brillante, una idea espectacular, cómo las compañías, de clase mundial, se enriquecen, crecen, y se expanden, alrededor del mundo, Oscar como ingeniero, que trabaja, dentro de una empresa, de clase mundial, conocer esas herramientas, y poder, volcar, esto, al día a día, de, mejorar nuestra calidad, de vida, de nuestra familia, y de que, nosotros también, podamos tener, el privilegio, de crecer, como seres humanos, y extrapolar, esas herramientas, espectaculares, que, los ingenieros, las empresas, crean, y van puliendo, y van mejorando, volcarlas, a nuestro día a día, yo, que he tenido, el privilegio, de trabajar, codo a codo, con Oscar, lo cual me enorgullece, y he podido ver videos, donde él muestra, la evidencia, de cómo podemos, mejorar, nuestra calidad de vida, incluso, ahorrar dinero, optimizando, la energía eléctrica, cuidando, el agua, mejorando, tantos aspectos, de nuestra vida, como lo es, el orden, la limpieza, etcétera, yo los invito, a que ustedes, conozcan a Oscar Delgado, a través de esta entrevista, pero que, seguramente, se van a quedar, con sed, y hambre de más, por eso, él tiene su comunidad, tiene su comunidad, que se llama, Somos Kaizen, y me gustaría, Oscar, que pudieras, introducir un poquito, a la audiencia mundial, de este programa, acerca de esta comunidad, que has creado, que también, tiene que ver, con este maravilloso logo, de Somos Kaizen, que tiene que ver, también, con la cultura japonesa, ¿no es cierto? y que nos cuentes, ¿qué es, la familia de Somos Kaizen? Bien, gracias Analia, mira, quiero empezar, respondiendo a tu pregunta, tu pregunta, tú me conoces, y soy bien honesto, y, y la verdad, en este momento, yo me siento, insatisfecho, conmigo mismo, porque no he alcanzado, todavía, ese nivel, que deseo alcanzar, empiezo diciendo, siendo, universitario, y al graduarme, pues, hice la tesis, y la tesis, pues, precisamente, lo hice, lo hice con esa temática, y, te digo, era un soñador, decía, voy a hacer mi tesis, con ideas innovadoras, ideas visionarias, las va a ver una empresa, y me va a llevar, me va a contratar, y, y los japoneses, me van a llevar, por todas sus plantas, y voy a viajar, por el mundo entero, la realidad de las cosas, es de que hice mi tesis, y no pasó nada, años después, retomo mi tesis, y dije, en lugar de hacer un libro, aburrido, como es una tesis, lo voy a hacer, en forma de un libro, que sea accesible, a todo el mundo, por la plataforma de Amazon, y le voy a incluir esa novela, aunque lo hice de esa manera, y me siento contento, porque he avanzado, en mi objetivo, pero no estoy satisfecho, con los resultados, y entonces, dije, bueno, este, que es, que me falta por hacer, he estado participando, en algunos congresos, este, latinoamericanos, ahora con la pandemia, que tuvimos la facilidad, como en este momento, usando estas plataformas, virtuales, he dado a conocer, este concepto, pues a nivel mundial, verdad, a través de esas entrevistas, pero, soy honesto contigo, y con la audiencia, siento, siento que me falta, como un, como un partner, como un socio, como un, un aliado estratégico, para, explotar, todo este potencial, me siento, como si fuera, la dinamita, como si fuera, ese, explosivo, pero, me falta una chispa, me falta, un poquito de fuego, verdad, para detonar, todo eso, y, y, y todo eso, lo comento, porque, esa comunidad, de Somos Kaizen, precisamente, visualizándola, hoy en día, ya no tenemos, barreras físicas, no nos tenemos, que reunir, presencialmente, podemos, este, usar estas, tecnologías, y estar unidos, alrededor del mundo, y esta plataforma, la cree, inicialmente, para las, familias de habla hispana, latinos, hispanos, viviendo en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa, y, teniendo como, común denominador, esas, mejores prácticas, que podemos, este, compartir, así que, digamos, que esa comunidad, de Somos Kaizen, si lo, si lo podemos, hacer una analogía, como un embarazo, siento que está, en, en dilatación, cinco, dirían las, las parturientas, ¿por qué? Porque ya está, el concepto, ya está generado, ya ha habido, experiencias que compartir, pero, es necesario, que, que, nazca el mundo, y que, y que, darlo a conocer, o, quiero explotar, todo ese potencial, así que, bueno, pues vamos dando, el siguiente paso, todas las personas, que están viendo, esta, entrevista, esta charla, esta plática, entre amigos, ¿verdad? Porque así es como yo me siento, una plática, entre amigos, y si usted está interesado, comuníquese, eh, directamente, eh, voy a dar un correo, que sería, Oscar Delgado, cinco, arroba, yahoo, punto com, punto mx, o comuníquese directamente, con Analia, para solicitar informes, y déjenme decirles, las primeras, diez personas, que se comuniquen, con Analia, estaré obsequiando, mi libro electrónico, de visión, porque no me mueve el lucro, ese es para la audiencia, la audiencia, del programa, de Analia, este, comuníquese, pida informes, y, y bueno, pues ahí le, le, le haremos llegar, eh, vía electrónica, el libro electrónico, de visión, somos Kaisen, así que, bueno, pues yo te invito, verdad, a que te sumes, a este esfuerzo, eh, porque no estás solo, verdad, en una ocasión, John Lennon, cuando él escribió su, su, su canción, de imagina, hay una frase, hay unas líneas, que me, me cautivaron, y quizás, eh, y dice lo siguiente, quizás tú digas, quizás tú pienses, que yo soy un soñador, sí, pero no soy el único, así que, aprovecho este medio, aprovecho este, eh, excelente, eh, medio de comunicación, para si usted se siente, identificado, comuníquese, eh, denos su correo, entramos en comunicación, y empezaremos a, compartir con usted, las mejores prácticas familiares, así que, pues no lo dude, y comuníquese, inmediatamente, ya. ¡Bravo, bravo, pero qué espectacular, Oscar! Es una sorpresa, incluso para mí, sí, conozco tu generosidad, conozco tu corazón solidario, lo tener esta, este, este gesto, de poder regalar a la audiencia de autores de éxito, el libro electrónico de visión, la verdad que es, eh, un regalo muy, muy especial, te doy las gracias, en nombre de la audiencia, por favor, se comunican, eh, conmigo, para poder hacer el nexo, para este gran autor de éxito, este gran escritor, y que puedan conocer este libro, que va a cambiar positivamente, sus vidas, como lo hizo en mi caso, yo no creo en las casualidades, no creo absolutamente, en que nada sea casual, eh, cuando tuve el honor de viajar a México, y conocer a este gran hombre, eh, y cuando yo me tomé una foto con él, eh, con esta portada, con este libro, que estaba en un proyecto, y él sí es un gran soñador, como lo dijo la canción de John Lennon, pero no es el único, yo también soy una gran soñadora, y sentí en este momento, que estaba conociendo, a un gran partner, a un gran socio, a un gran amigo, a un gran colega, pero principalmente, a un gran nuevo miembro de mi familia, porque tomando palabras de Oscar, él siempre dice, somos una familia extendida alrededor del planeta, y bueno, mi segunda casa es México, y la segunda casa de Oscar es acá en Argentina, nosotros somos familia, si bien no lo somos de sangre, pero sí lo somos en el corazón, porque sentimos muchísimo amor, el uno por el otro, y nuestras familias, igualmente, nos queremos y nos admiramos, y ahí quiero, eh, eh, abrir otro tema de conversación, sumamente importante, Oscar dijo, de la generosidad, del dar, y es una de las cualidades, que yo más admiro de Oscar, es algo que, no me canso de decirlo nunca, Oscar tiene un corazón enorme, siempre está dando, dando, y muchas veces, nosotros, eh, damos cosas que nos sobran, ropa que nos sobra, llevamos a, una obra de caridad, damos, algo que no nos sirve, pero muy pocas cosas, eh, muy poca gente da cosas, que le cuesta, cosas que son verdaderas, y menos importantes, Oscar brinda, su tiempo, su amor, para poder servir, a la comunidad, en la cual, él vive, ahí en Saltillo, Coahuila, México, pero también al mundo entero, y ha hecho, grandes obras, y yo quiero que hoy, hablemos, de dos obras grandísimas, que son ejemplo, para muchas personas, que pueden tomar ese ejemplo, y replicarlo, y voy a hacer referencia, a dos personas, dos personitas, muy importantes, y valiosas, en la vida de Oscar, en la vida de esta servidora, y en la vida de muchas personas, que tenemos el honor de conocerlo, que son, Abigail Martínez, Verónica López, dos personas, eh, a quien nosotros, cariñosamente, le llamamos guerreras, guerreras de la vida, que han sido golpeadas, por la vida, que han tenido, eh, muchas adversidades, han perdido el don, de la vista, han perdido la posibilidad, de ver con sus ojitos, pero no, a través de ver, con su corazón, y Oscar, eh, ha sido profesor universitario, de estas dos jovencitas, que ya, se han graduado, de licenciada, en procesos industriales, y, cómo es, la vida, cuando una persona, no vidente, decide embarcarse, como Oscar lo dijo, soy un soñador, y no soy el único, Abigail, fue una soñadora, Verónica, también, y lo siguen siendo, y hoy, ya graduadas, una de ellas, casada, con un bebé, a mí me gustaría, Oscar, que cuentes un poquito, a la audiencia, cómo es, cómo son, Verónica, y Abigail, cómo son estas dos grandes líderes, estas dos grandes mujeres, ejemplares, de quien, tenemos el honor, de ser, padrino, y madrina, en el corazón, de poder ir, de su manito, siempre agarrada, fuerte, juntos, paso a paso, acompañándolas, pero más, Oscar, presente, yo no me canso, de, admirar, esa presencia, de Oscar, en la vida, de estas jovencitas, y la vida, de tantas personas, que yo lo he visto, con mis propios ojos, él ayudando, es un abanderado, absoluto, de la solidaridad, y bueno, y en esta entrevista, especial, al ingeniero, Oscar Delgado, yo quisiera que él, como profesor, tutor, y compañero de vida, de esta jovencita, nos cuente un poquito, de ellas, para que la audiencia, pueda conocerlas también, ¿Qué nos dices Oscar? Sí, gracias, mira, para empezar, no tienen nada diferente, de, la audiencia, de tú y mí, y, y de ellas, son personas, que van al baño, son personas, que, sienten, la alegría, que sienten, tristeza, que sienten miedo, como cualquier persona, o sea, somos totalmente iguales, y, pero lo que marca la diferencia, lo que marca la diferencia, este, Analia, es la, la actitud, es el enfoque, que tiene cada persona, y déjame decir, déjame decirte, a ti, y a la audiencia, que, ellas, al perder, la, el sentido de la vista, eh, pasaron por momentos, muy difíciles, por sus vidas, a tal grado, a tal grado, según palabras de ellas, las cito, ahora no estoy, diciendo nada, este, que no hayan sido citados, por ellas, porque ellas tienen su, libro, dicen, yo me sentí, esto, yo me sentí, una carga económica, para mi familia, yo sentí, una gran, incertidumbre, que va a ser de mi vida, y ambas, ambas, pensaron en el suicidio, estas chicas, en su edad de, adolescencia, una etapa, difícil, donde, pues, estás configurando, a quién soy yo, o sea, y a dónde quiero ir, y, cuando tú estás en desventaja, aparente, digo aparente, son personas, que llegaron a, a sentir, y llegaron a pensar, que la mejor decisión, pues, era, quitarse la vida, para qué voy a hacer, una carga económica, de, para mis padres, yo no tengo, una certidumbre, sobre, a dónde voy, con mi vida, y ellas, lograron, pasar por, yo le llamo, ese valle de muerte, porque esos pensamientos, suicidas, pues, te pueden llevar, a ese valle, de la muerte, y poco a poco, como el ave fénix, fueron levantando su, su, su vuelo, fueron, creando, este, esas alitas, de ellas, fueron, robusteciéndose, fueron creciendo, y, y no fue fácil, no fue muy fácil, porque, lo narran ellas, en tiempo de, de, estudiantil, les aventaban, bolitas de papel, les, les quitaban el lonche, les, su jugo, eran, centro de las burlas, normalmente, los niños, los adolescentes, son muy, hacen una, burla, tan nociva, tan, tan, tan dañina, van a las personas, que, bueno, ellas, pasaron por toda esa situación, y siendo ya unas profesionales, siendo unas, este, unas personas adultas, y al, al buscar trabajo, les decían, no, gracias, le, le hablamos, no estamos preparados, para recibir personas, como ustedes, y, y bueno, pues, seguían batallando, seguían batallando, imagínate, es que, yo, yo la verdad, yo no me imagino, pues, tener mi vida sin la vista, y sin embargo, ellas, caminaron por ese camino, de soledad, y, y bueno, pues, encontraron ángeles, verdad, a su camino, personas que les ayudaron, a caminar, en esta, en la, en la escuela, a tomar un taxi, a, a valerse por sí mismas, el, el apoyo de la familia, fue fundamental, pero déjame decirte algo, ellas, y yo, yo estoy completamente de acuerdo, porque dicen, yo no entiendo la sociedad, porque muchas veces nos catalogan, como unas personas, que tenemos una discapacidad, física, pero, maestro, o compañeros, cuántas, cuántas veces, nosotros, que tenemos todo, que tenemos los cinco sentidos, que tenemos, pues, una comodidad, tenemos un techo, tenemos alimentos, tenemos comodidades, nos estamos quejando, de la vida, nos estamos siempre, estamos siempre llorando, siempre inconformes, con lo que tenemos, y eso se le llama, una, una discapacidad mental, guau, y eso es tremendo, es una verdad, que dice, sabes que, yo con mi, yo no veo, y yo acepto mi realidad, pero, el no ver, me ha desarrollado, mis otros cuatro sentidos, te puedo decir, que tengo cuatro, poderosos sentidos desarrollados, que yo puedo, escuchar, con tan solo, ver como, bueno, escuchar como tú caminas, a tres, cuatro cuadras, y siento, percibo tu estado de ánimo, en la forma que tú hablas, dice mucho más de ti, y entonces, este, te digo, estas personas han, estas amigas, estas angelitos, yo les llamo, han sabido, conocer, y adaptarse, a su nueva realidad, pero sobre todo, el día de hoy, me sentí muy, muy contento, muy pleno, muy satisfecho, porque nuestra ahijada, Abby, dio una conferencia, en la arena, Saltillo, aquí, el día de hoy, a las diez de la mañana, hablé con Ismael Ríos, y le dije, oye, platícame, porque yo estuve, en el centro de trabajo, las grabaron, cómo les fue, y me dijeron, Oscar, tenías que haber estado ahí, y Analia, esta niña, o así le decimos de cariño, nos sorprendió, es un monstruo, o sea, cada vez, que tú la ves, hablando, compartiendo, y comunicando su mensaje, es un monstruo, que se adueña, del escenario, así que, Analia, pues tú tienes también, pues, llevas un granito de arena, nosotros, este, Ismael, que también la promueve bastante, y entonces, es que sentir, siento un gran orgullo, porque ellas nos han dado, un gran ejemplo a seguir, y finalizar, para finalizar, déjame decirte, como te lo comenté, hace poco, Abigail, recibió la, la máxima presea, que entrega la Universidad Carolina, se llama, se llama, presea dragón, y entrega cuatro preseas de plata, para los alumnos, que han tenido un, un desempeño extraordinario, lo entregan a la, a la más alta, calificación, de la generación, lo entregan al, al alumno, que haya sobresalido, y lo entregan al alumno, o alumna, que haya sobresalido, en el aspecto cultural, nuestra hija, David, con varios libros, ya best seller, y pues siendo una, una guerrera de la vida, pues recibió esa, máxima presea, que entrega la Universidad Carolina, así que, ¿qué te puedo decir? Me siento muy contento, de ayudar, de apoyar, siempre, sin buscar los, reflectores, siempre, detrás de ellos, porque, el éxito de ellas, es el éxito de uno, y, y pues de nosotros, ¿verdad? Porque somos, varias personas que estamos detrás de ellos, así que, pues muy contento en realidad, muy contento de, de apoyar. Estoy muy emocionada, con la piel, ay, Dios mío, erizada, Oscar, qué maravilla, mencionaste a Ismael, para nuestra audiencia, comentamos, Ismael Río Sánchez, es otro ingeniero, otro autor de éxito, también de Saltillo, Coahuila, México, parte de esta familia extendida, a quien tuve el honor de conocer, junto a Oscar, en, en Saltillo, y somos familia, a la distancia, y Ismael también, y su señora Tere Carmona, son parte, de este camino, de, de solidaridad, donde vamos de la mano, juntos, a Abby, a Berito, estas dos grandes mujeres guerreras, y, eh, refiriéndome puntualmente, a Abigail Martínez, que es, eh, ha recibido la precea Dragón, de la Universidad Carolina, donde se ha graduado, con honores, como licenciada, en procesos industriales, donde el ingeniero Oscar Delgado, ha sido su profesor, por varios años, y, a través de él, tengo yo el honor de conocerla, y transformarme en su madrina, y, y junto a Oscar, su padrino, y junto a otras personas, como Ismael, y muchas personas, que han acompañado, los pasos, de estas, grandes mujeres, que hoy, están dando que hablar, positivamente, en el mundo, pero Oscar, dijo algo importante, querida audiencia, Oscar habló, acerca del suicidio, y, tristemente, vemos que alrededor del mundo, el mundo crece, crece la tecnología, pero hay cada vez más soledad, y más personas, que a veces, piensan en su cabeza, eh, en esta decisión, de quitarse la vida, de suicidarse, y es algo, extremadamente triste, y delicado, por eso, yo invito, a toda persona, que alguna vez, ha tenido ese pensamiento, por favor, acérquense, a la comunidad, acérquense, a Oscar Delgado, acérquense, a la familia, somos Kaizen, acérquense, a Abigail Martínez, conferencista internacional, autora de Éxito, y está dando conferencias, como él lo dijo, en la arena, ahí en Saltillo, en un lugar, de, de, de categoría, y de importancia, pero también, Abigail, ha ido al correccional, de jóvenes, de adolescentes, junto a Ismael, nuestro colega mexicano, ha ido a dar testimonio, de su propia vida, contando sus adversidades, contando que ha atravesado, incluso, por este suplicio, de tener que pensar, en quitar su vida, y donde hay personas, jóvenes, que están recuperándose del alcohol, de las drogas, escuchar a una jovencita, con este liderazgo, con esta motivación, y gratitud por la vida, es algo muy grande, y es justamente eso, lo que yo valoro de Oscar, que él tenga un espacio, donde él es el entrevistado, donde él es el protagonista, sin embargo, él, el éxito de Oscar, es el éxito, de esa comunidad, de esas personas, y es algo que admiro, profundamente Oscar, y te lo hago saber, públicamente, incluso, te he editado, un libro, con muchísimo amor, hablando acerca, de esa cualidad tuya, tan especial, que es, la solidaridad, y de poder dar, más allá, incluso, de lo que tenés, más allá, de lo que posees, porque uno puede dar lo que sobra, Oscar da, mucho más de lo que tiene, y eso, muy pocas veces en la vida se ve, por eso, te admiro Oscar, por eso, verdaderamente, en esta entrevista, quiero que el mundo te conozca, y a través, no solamente, de tus hermosos libros, sino de tus maravillosas conferencias, la gente pueda conocer, a este gran ser humano, llamado Oscar Delgado, y bueno, y también quiero contar, a la audiencia, a estas personitas, que no se atreven, a decirles sí, a tus grandes sueños, a esos sueños enormes, de talla XXL, que es, por ejemplo, generar un invento, nosotros podemos leer, a través de la historia, grandes inventores, que han cambiado el mundo, ¿no? Bueno, Oscar, aparte de ser ingeniero, catedrático universitario, escritor, padre de familia, también es inventor, y es ahí, donde yo quiero, también, llevar a la audiencia, ¿no? A atreverse, yo puntualmente, Analia Excelli, aprendo de Oscar, yo quiero también, ser inventora, quiero tener un invento patentado, ¿cómo es Oscar? ¿Cómo es ser un inventor? Quisiera que nos cuentes, esta experiencia, porque realmente, a mí me tiene, tan motivada, yo tengo ese proyecto, inmense, y yo dije, quiero muy pronto, también, al igual que mi colega Oscar, ser una inventora, con un invento patentado, ¿cómo es eso, de ser un inventor, querido Oscar? Sí, gracias, miren, me voy a mover un poco, voy a, a estar, está, Oscar, por Dios, es un lugar precioso, la tarde mexicana, y vemos palmeras, árboles, juegos de niños, me encanta, Oscar tiene una cualidad, de ser espontáneo, de ser original, él es así, él es especial, es único, por eso, nos muestra ahí, este lugar tan bonito, en el que se encuentra, en este momento, en México. Sí, mira, gracias, contestando, sobre la parte, de patentizar, de crear, y las ideas, nuevamente, me hice la pregunta, yo sé que la audiencia, ha jugado, esos juegos de mesa, como el turista, como el Monopoly, en el cual, tocan, temas financieros, y, a través de ese juego de mesa, con unas, una o dos horas, de diversión, aprendes temas financieros, más recientemente, seguramente, algunos de los, de la audiencia, conoce el juego, de Robert Kiyosaki, ese autor, bien importante, de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, en el cual, él, creó y desarrolló, el juego de mesa, de Cash Flow, el Cash Flow, es otro juego de mesa, que te enseña, los temas financieros, que tú puedas tomar, las mejores decisiones, de forma, lúdica, de forma divertida, y entonces, me hice la misma pregunta, si Robert Kiyosaki, inventó su juego, porque yo no puedo, hacer lo mismo, pero, con los temas, que a mí me apasionan, porque, Oscar Delgado, no puede crear un juego, un juego tablero de mesa, que enseñe, los, los conceptos, de mejora continua, y es precisamente, con esa, con esa mentalidad, si él lo hizo, bueno, pues porque yo no lo puedo hacer, y entonces, fue que creamos, ese juego de mesa, en el cual, a través de la diversión, estamos, traspolando, los conceptos, de mejora continua, pero de una manera, lúdica, de una manera, divertida, y ese juego, bueno, pues nos llevó, a, a patentizar, su diseño, su, el diseño del tablero, el diseño de la caja, donde viene, este, el juego, y, es un proceso largo, como de un año, año y medio, pero bueno, finalmente tuvimos, los, los registros, y nuevamente, te comento, Analia, si ves toda esta plática, ha girado, a que la persona, tiene que ser, eh, tú tienes que descubrir, quién eres, tú, yo dije que era una persona creativa, era una persona que, que me apasiona lo que hago, y no antepongo, el interés financiero, necesito el dinero, sí, sí necesito el dinero, mire, vean, mi cartera está muy, muy flaquita, pero eso no, eso no, nunca nos quita, es que seamos felices, si tú haces las cosas, con gran pasión, indiscutiblemente, eh, la abundancia, o el dinero, como tú le quieras llamar, va a llegar a tus manos, déjame decirte algo, porque déjame decirle, los que les voy a compartir, te voy a dar una primicia, eh, he estado preparando, decirles, esta plática me encanta, porque estamos reunidos, de las cuales, nos enriquecemos, aprendemos, unos de otros, te voy a hacer una pregunta, Analia, ¿qué pasaría, si en este momento, aquí, aquí con nosotros, se encontrara el hombre, más rico del mundo, y que tú le pudieras hacer una pregunta, y que él te respondiera, me dice, Oscar, pues, ¿cuál fumó usted? ¿cuál marihuana? porque, pues, encontrar a Just Best, es imposible, ¿verdad? Pero, mire, si usted tiene imaginación, piense esto, ¿qué es una persona? Una persona puede dejar su esencia, en un libro, ¿verdad? ¿Y qué tal, te diría, Analia, que sin este libro, que se llama, Crea y Divaga, Vida y Reflexión de 10 pesos, aquí te está, eh, describiendo, la vida de esta persona, te está diciendo, cómo él se comunicaba, con su junta de accionistas, año con año, entonces, yo les puedo decir a mis alumnos, les puedo decir, a mi querida audiencia, podemos estar, tenemos aquí al hombre más rico del mundo, y nos están dando su, sus reflexiones, y ahora que estoy leyendo este libro, wow, o sea, créeme que me estoy, enriqueciendo de una manera tremenda, o sea, porque te da material, que tú puedes, primero que nada, aplicarlo a tu vida, y en segundo lugar, compartirlo, entonces, este, nuevamente, todo está en tu mente, este, en lo que tú crees que sea posible, Henry Ford lo dijo en una ocasión, si usted lo cree posible, está en lo cierto, es posible, pero si usted piensa que no es, que es imposible, también está en lo cierto, será algo imposible, así que yo quiero, este, pues alimentar, ¿verdad? invitar a la audiencia, exhortarlos, a que se haga preguntas inteligentes, ¿qué pasaría si? ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿qué pasaría si yo me encuentro con esta persona? ¿qué pasaría si yo leo literatura poderosa? ¿qué pasaría si yo tengo un encuentro con Dios? ¿qué pasaría si muero el día de mañana? Te invito a que reflexiones, exacto, simplifica tu vida. ¿Cómo ves, Analia? No, no, estoy fascinada realmente, Oscar, la verdad que la conexión es increíble, yo admiro muchísimo a Jeffrey, Besos, como empresario, como escritor, y como hombre que quiere cambiar positivamente el mundo, incluso haciendo viajes a la luna, locuras, él piensa cosas muy locas, como también Elon Musk, que es otro gran empresario, que está transformando positivamente el mundo, pero yo quiero decirte algo, Oscar, y te lo digo de todo corazón, sinceramente, yo creo que hace mucho tiempo me conocés, y una de las cualidades que compartimos, es la honestidad, la sinceridad, la transparencia, y tener una moral limpia, para mí, uno de los hombres más ricos del mundo, sos vos, sos una persona muy rica, porque yo siempre, que tengo el honor, el privilegio, de charlar con vos, así sea, por un mensaje de WhatsApp, veo la riqueza misma, sos extremadamente positivo, muy optimista, solidario, tenés cualidades humanas, extraordinarias, que pocas veces se ven juntas, en una sola persona, la vida, te ha dado muchas cosas, pero esas cosas, las has compartido, y ahí es cuando la riqueza se expande, y eso me fascina de vos, y me encanta como nos motivás, como siempre nos estás desafiando, por eso yo un día te dije, Oscar, yo quiero ser inventora, y quiero que vos seas mi mentor, quiero que seas mi mentor, en el proceso de crear un invento, y de verdad, es algo que lo estoy tomando, con muchísimo compromiso, y pronto ya poner fecha, porque de verdad, me encanta seguirte, y me encanta todo lo que contagiar, a las personas que te rodeamos, en tus conferencias, en tus libros, pero principalmente en tu personalidad, esa personalidad tan espontánea, que vos te definís como un innovador, como un creativo, lo sos 100%, así que verdaderamente estoy fascinada, con esta entrevista, estoy encantada, en que como este programa, se transmite globalmente, a través del día media, desde Ohio, desde Columbus, Estados Unidos, al mundo entero, y a todos los latinos unidos, alrededor del globo terráqueo, querida familia, de autores de éxito, este señor, maravilloso, es Oscar Delgado, de ahora, y a partir de hoy, un amigo, un colega, un servidor, un hermano, y que esta familia, extendida alrededor del mundo, se siga ampliando, y te quisiera hacer una pregunta, ya, para ir finalizando, querido Oscar, si hoy, vos tuvieras la posibilidad, de llegar a una persona, que está atravesando, una gran dificultad en su vida, puede ser un tema de salud, puede ser un tema económico, puede ser, que esté viviendo la pandemia, ¿qué consejo, qué diría Oscar Delgado, a esa persona? Con mucho gusto, la pregunta que te hago, querido Oscar, es la siguiente, si hoy tuvieras la posibilidad, de poder conectarte, con una persona, alrededor del mundo, para poder hacerle una pregunta, si esa persona, digamos, que está pasando una dificultad, está pasando una adversidad, está pasando un momento difícil, en su vida, puede ser un momento de salud, como en mi caso, que atravesé por cáncer, estuve al borde de la muerte, una situación difícil económica, ¿qué consejo podrías darle, a una persona, que está pasando, por una gran adversidad? Guau. Siguen las preguntas profundas, mi querida, pero bueno, mira, hablando un poco, desde mi experiencia, porque también, he pasado, por algunas situaciones, que la vida, me ha enseñado, valorar tantas cosas, yo les puedo decir a esas personas, me dijo, ¿sabes qué? El día de hoy, ha habido personas, que ya no pudieron abrir sus ojos, el día de hoy, hay personas, que ya no pueden, escuchar su corazón, tú pones tu mano aquí, y escuchas, el latir de tu corazón, el día de hoy, ya hay personas, que ya no están en este mundo, sin embargo, si usted tiene algún problema, de sanidad, si usted tiene un problema económico, si usted tiene un problema de, algún problema familiar, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, de que usted puede abrir sus ojos, para empezar, si no tiene nada que comer, si usted está tirado en la cama, sea agradecido, siempre hay que ser agradecidos, dele gracias a Dios, y si usted no cree en Dios, si cree en Alias, si cree en Buda, si cree, no sé, en lo que usted crea, pero siempre tiene que ser agradecido, en lugar de quejarse, debe dar gracias, y una vez dando las gracias, yo, en un momento dado, que la vida me golpeó un poco mal, bastante mal, yo llegué a dudar de Dios, es más, dije, Dios, tú no existes, y si existes, porque eres tan, eres un ser tan, despreciado con las personas, porque, te ensañas, siento que tenías el pie, que me estaba, poniendo morado, que me ha dado una oportunidad, de que en los tiempos de bonanza, debo de ser más precavido, para cuando lleguen los tiempos, de las vacas flacas, no me afecte, como me afectó, en esa situación económica, del 2008, eso yo le diría, a las personas, no me acuerdo, se ha agradecido, con la vida, porque el día de mañana, usted va, usted va a extrañar, no sé, el abrazo de su esposa, un beso de sus hijos, no sé, que le lamba el perro, aquí, son pequeños detalles, y entonces, sea agradecido, y me voy a despedir, con esta frase, Analia, y esa frase, me ha marcado mucho, sea cual sea, la situación, que usted esté viviendo, de enfermedad, sanidad, cuestiones, de trabajo, o cuestiones de salud, o cuestiones de, de relación de pareja, con sus hijos, ponga en su mente esto, y diga, un día, un día, recordaremos todo esto, y sonreiremos, lo voy a volver a repetir, sea cual sea, la situación, que usted esté pasando, diga, un día, un día, voy a recordar todo esto, y volveré a sonreír, guau, bravo, qué hermosas palabras, no, realmente espectacular, yo, por experiencia propia, que, aparte, Oscar es un gran amigo, y hermano, le he confiado, situaciones mías dolorosas, situaciones mías de salud, situaciones de problemas familiares, él siempre me ha apoyado, y hoy, yo sonrío, mirando para atrás, y es como él lo dice, un día, recordaremos esto, y sonreiremos, querida audiencia, acá, un gran ser humano, Oscar Delgado, y quiero mostrar a la audiencia, uno de los mayores tesoros que tengo en mi vida, y que es este libro, Visión, autografiado, por su, por su, por su creador, por Oscar Delgado, acá, ustedes pueden ver, su letra, su firma, es uno de los mayores tesoros que tengo en mi vida, donde él, desde México, ha enviado hacia Argentina, este tesoro, este libro, en español, y en idioma inglés también, que es para mi hija, que habla perfectamente el idioma inglés, son tesoros, claro que sí, que de la familia, son tesoros que pasarán de generación en generación, quiero darte las gracias, Oscar, por ser un cofre de tesoros en mi vida, por engrandecerme, por enriquecerme, por elevarme como ser humano, porque a partir de conocerte, yo no soy la misma, soy mejor, y soy mejor, porque vos me enseñaste a hacerlo, y estuviste presente, en las buenas y en las malas situaciones de la vida, y eso es justamente lo que hace un hermano, una familia extendida, como lo somos desde Argentina, hasta México, y al mundo entero, que hoy nos oye, quiero recordar a la audiencia, que hay 10 libros para ustedes de regalo, en formato electrónico, que el ingeniero Oscar Delgado, con muchísimo amor, va a regalar a ustedes, comuníquense conmigo, a través de este programa maravilloso, y que a todas las personas, que han quedado cautivadas, con este maravilloso hombre, que descubran más de visión, que descubran más de Somos Kaizen, porque les aseguro, que se van a llevar grandes sorpresas, y van a poder elevar su vida, como esta servidora lo hizo, Oscar, me encuentro extremadamente feliz, el día de hoy, celebrando la vida, y como vos lo dijiste, recordando tantos problemas, en el pasado, hoy con una sonrisa, y vos sabés a qué me refiero, vos has vivido, en carne propia, mis problemas, mis dificultades de salud, ahí teniendo un pie, en el ataúd, y sin embargo, hoy, por la gracia de Dios, presente aquí, firme, contigo, con mi gran amigo, mi gran hermano, Oscar Delgado, teniendo esta primera entrevista, de la segunda temporada, de Autores de Éxito, y gracias Dios, por darme vida, por darme salud, y por darme, en mi corazón, un lugar especial, para Oscar Delgado, mi gran amigo, colega y hermano, te admiro, te quiero, te amo, y estoy feliz, de haber tenido, esta entrevista, que sin duda, va a quedar, inmortalizada, porque está siendo grabada, y muchas personas, alrededor del planeta, nos van a conocer, y quiero decirte, Oscar, gracias, gracias de todo corazón, por hacer, mi vida mejor. Gracias Analia, y todo esto, verdad, como lo comentaba, hace un momento, practiquemos, el círculo virtuoso, en un momento dado, cuando yo, tenía ese, interés de escribir, yo recibí, todo tu amor, recibí, todo tu, tu pasión, verdad, por, por plasmar, las ideas, en los libros, y cuando tú, siempre te dirigías, a cada uno de los, personas, que tomamos tu curso, usted es un, escritor de éxito, usted es una persona, que tiene que, el mundo lo tiene que conocer, soy un autor de éxito, pero fíjate, el chip de las personas, no, 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 o sea, yo soy una persona, ordinaria, yo, apenas, tengo para vivir, o sea, pero gracias a, a esa, a que nos ayudaste, a cambiar ese chip, eh, te digo que es el círculo virtuoso, la ayuda que yo recibí, y tu mentoría, tu apoyo, tu amistad, tu cariño, se devuelve, y damos, y tenemos la oportunidad, de estar ayudando, a otras personitas, que van, al lado de nosotros, son muchas personas, este, que van a un lado, y, y me quedo con esa satisfacción, lo que tú recibes, en un momento, es lo que tú estás entregando, y lo que entregas esas personas, el día de mañana, el día de mañana, el día de mañana, lo estarás, eh, entregando, así que pues, eh, celebro la vida, celebro que eso es un círculo virtuoso, estamos celebrando, eh, pues, estamos celebrando la vida, ¿verdad? Simplemente yo, yo contento de, de charlar contigo, de, y con toda tu audiencia, así que bueno, pues, pues nos vemos, nos vemos, nos vemos mucho, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, Analia, si alguien te pregunta, eh, ¿a dónde vas? Tú contéstale, si me contéstale. En la cima de esa montaña, allá nos vamos a ver, en la cima del éxito, nos vemos. En la cima del éxito, en la cima de la montaña, sí señores, y bueno, Oscar querido, eh, luego de, de atravesar por grandes dificultades de salud, como vos, eh, mi hermano querido, lo sabés, hoy estoy aquí, celebrando la salud, celebrando la vida, celebrando el amor, por eso te elegí, por eso fuiste la persona elegida. Gracias. Yo le dije, Dios, quiero que Oscar sea la persona, la primera persona presente en esta segunda etapa de, de autores de éxito de este programa maravilloso que va para el mundo entero, y hoy somos poquitos, mañana somos más, y después seremos billones de personas unidas en el amor, en el respeto, y en la solidaridad. Oscar, hoy has hecho realmente mi vida mejor, siempre lo seguís haciendo, te doy las gracias de todo corazón, y a la audiencia le digo gracias, gracias por estar presente, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias, y hasta una próxima emoción de autores de éxito. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. A México, con Oscar Delgado, chau amigo querido, y viva Argentina. ¡Autor de éxito! ¡Gracias, gracias, 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 gracias de todo corazón, ¡Bravo! esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro, demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito, siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados. Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia, desplegando siempre tu máximo potencial. ¿Aceptas el desafío?